Comienza Escuela de Vida Sen, el podcast donde Nuria Roura y sus invitados te dan las claves para transformar tu alimentación y tu vida de la mano del autoconocimiento, los hábitos saludables y el desarrollo personal y espiritual. Porque no se trata de comer menos, sino de vivir más. El podcast de la Escuela de Vida Sen, hoy la verdadera esencia con Sergi Torres. Hoy traigo un invitado muy especial porque él es un ser portador de una energía tan inspiradora que tenerlo aquí y poder conversar con él lo vivo como un regalo de la vida. Conocí a Sergi Torres hace unos seis años cuando una amiga, Cris Muñoz del Universo de Cris, me habló de él. Yo sabía quién era Sergi, pero la verdad es que no había puesto suficiente atención a sus vídeos ni a sus charlas. Pero como ya sabemos que el maestro llega cuando el alumno está preparado, llegó un día en el que no podía dejar de ver sus vídeos. Escuchar las palabras de Sergi se convirtieron en un bálsamo para mí en dos de mis grandes crisis y momentos claves de transformación. Era como si, no sé, solo escuchándole a él me pudiera sentir comprendida. Y gracias a ello me sentía en casa y me sentía en paz. De Sergi me inspira su esencia, su propósito, que es invitarnos a todos a la autoindagación y a que cada uno de nosotros nos encontremos y no señalar un lugar al que llegar o algo exterior que encontrar. Sergi tiene publicados tres libros, Un puente a la realidad, Saltar al vacío y también el último Me acompañas. Además, David de Rosario dirigió y produció la película Yo Libre, un viaje al instante presente que gira alrededor del mensaje de Sergi. ¿Y cuál es el mensaje de Sergi? Pues lo que os decía, es encontrarse a uno mismo, a la autoindagación. Así que Sergi, a través de sus encuentros, a través de sus libros, a través de sus palabras, nos dirige a una invitación a darnos cuenta de que vivimos atados a nuestras creencias y a nuestros puntos de vista. Y Sergi consigue que, de una manera mágica, las personas vayan más allá de todo esto y se reencuentren con su verdadera naturaleza, con su esencia. Sergi, para mí, ha sido un maestro espiritual, un guía y espero que hoy, con esa entrevista, pueda sentir la grandeza de su ser. Así que, nada más y doy paso a Sergi y a esta entrevista tan bonita. Hola, Sergi. Muchísimas gracias, primero de todo, por estar en el podcast, por hacerme un huequecito en tu agenda, que sé que va repleta de eventos, que lo haces por todo el mundo. Así que te estoy muy, muy, muy agradecida. Gracias, Nuria. Es un placer también para mí compartir contigo este momento. Qué bien. Pues, mira, Sergi, me gustaría un poquito, como te comentaba antes, of the record, enfocar un poquito la conversación o la entrevista, para decirlo de otra manera, para inspirar y dar un poquito de luz a estas personas que están en un momento de sufrimiento y les está costando confiar en ese proceso de decir, ahora lo estoy pasando mal, esto es importante para mí en estos momentos, porque a veces cuanto más queremos sanar, o hasta al menos es lo que yo he vivido en mí, ¿no? Cuanto más grande tenía que ser el proceso de transformación, en un momento previo a la transformación, más dolor he sentido, ¿no? Y algo que yo he comprobado en mí es que lo que marca la diferencia es atreverte a sentir y abrazar eso y confiar en que después de ese dolor va a venir algo mejor. Sí, de hecho, claro, cuando lo expresamos así, y soy consciente de que me dedico a expresar eso, parece una cosa, porque solemos intelectualizarlo, solemos comprenderlo mentalmente, pero luego nuestra propia vida se encarga de mostrarnos cómo esto se lleva a la práctica y yo no conozco ninguna otra práctica ni ninguna otra manera de integrar esto que no sea a través de la experiencia dentro de la vida de uno mismo y ahí el dolor forma parte de esta experiencia Y si somos honestos, empezamos a ver que hay muchas asignaturas pendientes en nuestra vida. El dolor es una de ellas, es algo que le tememos porque no lo conocemos todavía. Hay otras, el miedo, el sufrimiento, la muerte, pero el dolor es algo que es muy, muy obviado en la cultura y en nuestro día a día y está ahí presente en muchos momentos. Es un gran maestro, si se le atiende, claro. ¿Y por qué le tenemos tanto miedo? Algo que me he dado cuenta y, por ejemplo, ayer quedé con una amiga a quien estoy intentando aportar un poquito de mi ayuda en lo que pueda para salir de un trastorno de alimentación y me di cuenta y se lo dije, ¿no? Que ella estaba intentando poner parches y evitar el dolor a toda costa, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Es, Nuria, ¿qué tengo que hacer para que mañana pueda comer, no? O, Nuria, fui el otro día a un chico que me hizo los péndulos y me dijo que en tres sesiones empezaría a comer, ¿no? Y como me di cuenta que estaba intentando ir buscando recetas mágicas y parches para evitar ese momento de dolor, ese momento de sentir todo aquello que no está queriendo sentir. Mira, si nos centramos en un desorden alimenticio, por ejemplo, detrás de ello, y lo que voy a decir, para mí es una experiencia, pero para muchas personas puede ser una idea, así que no se la tomen tal como yo la digo. Pero detrás de un trastorno alimenticio hay un beneficio. Y voy a explicar esto. ¿Qué significa que hay un beneficio? El mismo trastorno no es un beneficio propiamente, pero la persona que está viviendo esa experiencia obtiene un beneficio. ¿Qué beneficio? No sentir. No sentir lo que esconde detrás de ese... Vamos a llamarlo trastorno, para llamarlo de alguna manera, pero de esa situación, de esa incoherencia alimentaria, hay un beneficio. Y el beneficio es no sentir lo que estoy sintiendo, lo oculto de esa manera. Hay muchísimas otras. El alcoholismo, relaciones, fobias, hay muchas maneras. Pero en este caso estamos hablando de eso. Entonces, si uno no se aproxima a la situación, si uno no se aproxima a ese desorden alimenticio, no podrá sentir lo que oculta. Si no siente lo que oculta, no estará haciéndose cargo de su propio proceso. Es muy difícil que el proceso, que se sana por sí mismo, tiene una tendencia a sanarse, pero tú tienes que ir de cara con ello. Si tú no te presentas ante ese conflicto, el conflicto sigue siendo algo ignorado. Y al ser ignorado, no se transforma, no cambia. Entonces, las fórmulas que encontramos, incluso lo que estamos hablando aquí puede resultar para alguien una fórmula, no sirve. Es una decisión de hacer frente a la situación que el trastorno alimenticio intenta evitar que hagamos frente a ello. Totalmente. De hecho, hace años, cuando yo iba a la psicóloga para superar el mío, ella me acordó, el primer día que me dijo, si aún sigues en esta situación, es porque algún beneficio sacas de ello. Y yo me acuerdo de enfadarme, de decirle, pero ¿qué dices, Monse? Yo quiero tener esto, yo quiero sacármelo de encima, ¿verdad? Claro, no es verdad que saco un beneficio. ¿Qué beneficio voy a sacar? Y madre mía, si tenía razón. Era evitar muchas cosas. Así es. Y cuando empezamos a darnos cuenta de esto y empezamos a investigar, de algún modo volvemos a la vida. Es como que volvemos a situarnos dentro de un flujo de vida que estamos sintiendo cosas, viendo cosas, aprendiendo cosas, descubriendo cosas. Muchas de ellas son dolorosas, sí, pero muchas no. No. Entonces, en ese aprendizaje uno empieza a descubrir, al final, que no hay cosas buenas ni malas, sino que son situaciones para experimentarlas y descubrirnos a nosotros mismos. Que uno de los grandes misterios es este. ¿Quién soy? ¿Qué soy realmente, no? ¿Y tú crees que en este momento en el que alguien te dice, mira, si estás en esta situación es porque sacas algún beneficio, ¿crees que es importante reflexionar sobre cuál es el beneficio del que estoy sacando de esta situación? ¿Crees que es un primer paso o no hace falta? Mira, un ejemplo muy práctico. Si yo te digo, yo quiero conducir este coche. Y tú me dices, bueno, pues deberías montarte en él. Bueno, no sé si es importante que me monte o no, pero si quiero conducirlo, tengo que montarme. Es una cuestión de coherencia. Ni tan siquiera es de si es positivo, negativo, mejor, peor, importante o no. Es coherencia. Si yo quiero conducir el coche, tengo que sentarme en él, tengo que entrar en el coche. Si yo quiero cruzar una situación, lo que socialmente llamamos superarla, tengo que entrar en ella para poder superarla. Entonces, no tiene sentido para mí evitar algo que ya es el producto de estar evitando otra cosa más profunda. Cuando yo evito mi sufrimiento, evito sentir algo, evito cualquier recuerdo que tengo, empiezo a generar una incoherencia. Porque estoy evitando vida, en realidad. Y cuando evito vida, los desórdenes que empiezan a surgir a la luz son producto de que estoy evitando vida, estoy evitando algo. Y me están llamando la atención para recuperar ese espacio de vida. Para que pueda recuperar ese enfrentarme a mi propia existencia. Que parece algo muy simple, dicho así. Pero claro, escondemos tanta ignorancia que nos da muchísimo miedo. Pero un desorden alimenticio no es más que una puerta más por la que entrar. Sí, yo siempre lo explico, ¿no? Que en realidad un desorden alimenticio es un gran catalizador para una gran transformación. Que si te enfrentas, ¿no? Si reviertes esto, ahí surge una vida de ahí súper bonita. Sí, y ahora que estaba escuchando de nuevo ese término, ¿no? Trastorno alimentario, alimenticio. La mayoría de la población, la gran mayoría, tiene un trastorno alimentario. Sí. Lo que ocurre es que no somos conscientes de ello porque ese trastorno aún no nos ha llevado a una incongruencia mayor donde vemos que ya no casa con la vida. Pero comer, ¿cómo comemos la mayoría de personas? Que comemos sin sentido, que comemos sin hambre, que comemos alimentos que no nos alimentan, que son para cubrir un vacío. Donde hemos empezado a vincular la mayoría de alimentos a escaseces emocionales y no nos damos cuenta. Todo ese espacio es un trastorno alimenticio. Pero como está acordado dentro de la sociedad que está bien y que es así, apenas nadie se da cuenta de que estamos en un trastorno porque refleja un trastorno más interno de que hay muchas emociones que no estamos dispuestos a digerir. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque, claro, yo a medida que fui separando, ¿no? Superando mi situación y empecé a dedicarme a ayudar a otras personas, me di cuenta de de esto que tú dices, que la mayoría de personas tienen una conducta con la alimentación totalmente desbordada emocionalmente, ¿no? Ya sea para evadirse, para acallar, para no sentir, que me hacía falta estar diagnosticado por un médico de anorexia nerviosa restrictiva o de trastorno por atracón o de bulimia para tener realmente, y yo le llamo al final, es una relación emocional con la comida. Así es. Porque es como trastorno, suena como muy fuerte, ¿no? Y si lo dices de esta manera, muchas personas no se sienten identificadas porque piensan, no, esto lo tiene esa vecina que estuvo ingresada, pero yo no tengo esta, no estoy en esta situación. Y sí, porque realmente, yo explico que el acto de comer es un acto emocional, porque cuando yo ahora veo un plato mío, surgen unas emociones de amor, de gratitud, entonces es emocional. Lo que pasa es que a veces tenemos, no sabemos gestionar nuestras emociones de nuestro día a día, el estrés, con la pareja, el trabajo, cosas que no nos atrevemos a digerir o a ver, etcétera, y entonces cogemos la comida como una fuente para manifestarlo, ¿no? Y como una adicción también a comer demasiado, a no comer, a ciertos alimentos que, como tú decías, no nos nutren. Pero lo hemos dado por normal, porque como todo el mundo lo hace, pues hemos normalizado, ¿no? Así es, y eso, llevado al mundo emocional, que para mí no es más que también una interacción de tipo alimentario, de algún modo, ¿no? Si lo he podido ver desde esa metáfora, sucede lo mismo. Hemos determinado qué emociones son buenas, cuáles son malas, y como todo el mundo piensa igual y hace lo mismo, pues las sentimos de una forma muy burda, de una forma muy poco consciente. Eso nos lleva a vivir o a actuar de una forma muy poco consciente, porque hoy en día todavía la emoción es uno de los precursores de la acción. Entonces, si comer es una acción, comer, alimentarme es una acción, tiene que proceder de un motor más interno, en este caso emocional, y si yo no estoy en paz con mis emociones, no puedo estar en paz con lo que como. Coma lo que coma. Entonces, puedo entrar en una dieta súper perfecta, súper equilibrada, y estar sufriendo por ella. Estar muriéndome literalmente con esa dieta. Sí, sí, es verdad. Esto lo he visto mucho. Y yo misma podía comer muy saludable o comerme una manzana, pero comerlo con una emoción y un sentimiento de culpa que daba igual que fuera una manzana o que hubiese sido una bolsa de patatas, ¿no? Que al final lo comes con tanta ansiedad o con tanta culpa que tampoco te sirve de nada, ¿no? No te nutre. No te nutre. No te nutre completamente. Y luego hay un término que yo explico bastante, que es que la alimentación son los alimentos secundarios, ¿no? Aquello que ingerimos y que nos nutre. Pero que luego hay que aprender a que esto es una pata de nuestra vida, pero que en realidad nos nutrimos de muchas otras cosas, que es de la relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás, de tener un trabajo que nos inspire, que nos aporte, que nos sentimos realizados, de estar en contacto con la naturaleza, de hacer deporte, como muchas otras áreas, ¿no? De nuestra parte espiritual, que realmente nos nutre, ¿no? Y por eso al final tengo un lema que de hecho me lo dijo un día Andrés y me dijo, no se trata de comer menos, sino de vivir más y vivir en mayúsculas, no vivir más años, ¿no? Vivir más y aprender a nutrirnos de muchas otras cosas, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Sí, así es. ¿Cómo integrarías o crees que es una buena manera para estas personas que están en un momento de cambio, de querer comer más saludable y que ya están entendiendo que no es solamente con la alimentación, para integrar más una parte más espiritual, más de conexión consigo mismas? Porque yo veo que muchas personas van en el día a día tan atareadas, tan estresadas, tan en el hacer, 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 que no tienen tiempo para ser, para sentir. Mira, una clave que has dicho es conectarse con uno mismo, decías, ¿no? ¿Cómo hacer para conectarse con uno mismo? Pues justamente eso, conectarse con uno mismo. Y a veces conectarse con uno mismo pasa por conectar con la desconexión. Y eso muchas personas no lo atienden. Creen que conectar con uno mismo es rechazar o huir de la desconexión para llegar a un estado de conexión que me va a aportar no sé qué. No, 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 no. Es mucho más simple. Es mucho más al alcance. Entonces, si alguien quiere realmente empezar a conectar consigo mismo, tiene que empezar a conectar con su desconexión y descubrir cuáles son los efectos de esa desconexión. Empezar a conocerlos. Empezar a ver cómo piensa, cómo vive, cómo mira al mundo, cómo mira al otro, cómo se mira a sí mismo. Y eso solo se puede hacer viviendo y usando la vida como un espacio de investigación. Tenemos pánico. Porque investigación igual a no certeza. Porque si investigo es que no sé. Entonces, no certeza igual a me voy a equivocar. Me voy a equivocar igual a no hago nada porque no me quiero equivocar. Y la naturaleza, la vida, lo que somos nosotros como seres vivos, es pura experimentación, es puro descubrimiento. Entonces, ¿cómo hacerlo? Viviendo. Es extremadamente simple. ¿Cómo cambiar mi alimentación? Come como comes. Pero come conscientemente como comes. Y empezarás a verlo clarísimamente. Verás la velocidad a la que comes. Verás los tempos en los que comes. Verás la sensación de saciar. A lo mejor empiezas a comer y ya estás saciado antes de comer. Verás entonces qué buscas saciar en lugar de... No, pero tienes que hacerlo. No cambiarlo. Hacerlo. Porque entonces descubres y puedes empezar a experimentar tu propia libertad de tomar decisiones distintas a las que tomas por hecho. Pues decido esto porque es así. Pues no lo sé si es así. Claro, yo creo que se trata de cultivar una actitud más de observarte a ti mismo desde una perspectiva de no juicios, sino de curiosidad. Un ejemplo, por ejemplo, que yo hago mucho con la alimentación. Yo soy profesora del máster de Borja Vila Seca también. Entonces les doy también durante una semana previa a mi seminario, digamos, tienen que rellenar un diario de alimentos en donde no es para poner cuántas calorías has comido de cada cosa, sino que les hago apuntar cómo se sentían antes de comer a nivel físico, a nivel emocional, si estaban enfadados, si no, si estaban tristes y cómo se sienten después, ¿no? Y a partir de ahí empiezan como a descubrirse a sí mismos con la alimentación. Y es apasionante porque fíjate que es una herramienta que la mayoría de seres humanos usamos y poder revertirla en el sentido de que se puede ampliar la conciencia de la alimentación es fascinante. Para mí es una forma de relacionarse también. Exacto. Es una relación que repercute y nace, es de las dos cosas, repercute, termina y nace en la relación con uno mismo. Exacto, exacto. Sí, sí, es totalmente así, ¿no? Y al final te hace de espejo para ver cómo te relacionas también en otras cosas, con el dinero, con los demás, contigo mismo, con tus compañeros de trabajo, ¿no? Es como al empezar a abrir, a menos esto también es lo que me pasó a mí, ¿no? Al empezar a poner conciencia en cómo me alimentaba, en mi hambre emocional, en mis apegos a ciertos alimentos, a mis miedos a otros alimentos, me di cuenta y pude observarme con este tipo de relaciones en muchos otros ámbitos de mi vida también. Sí, y ahora que he escuchado esto, estaba viendo que esto es un proceso individual. Sí. 100% individual. Eso no significa que estemos solos, no estamos solos. Solo por ver que la vida misma ya está ahí detrás manejando todo, todo el tiempo. Pero para no ser tan abstractos, también hay personas que están andando ese camino de individualidad. Y cuando tú empiezas conscientemente a andar tu propio camino, empiezas a ver que están ahí. ¡Ostras! A lo mejor aparece un compañero de trabajo que nunca has hablado de un tema y de repente surge ese tema que tú estás investigando y ya tienes un compañero de viaje. Sigue siendo individual, pero ahí está. Y en esa individualidad a veces también le tenemos miedo porque hay como una especie de, vamos a decirlo, ruptura de contratos preestablecidos. ¿Qué significa? Que culturalmente, vamos a llamarlo tribu, en la tribu tenemos unas tradiciones, una forma de hacer, una forma de comer. Y cuando uno empieza su proceso individual, empieza a romper ciertos contratos invisibles y la tribu lo mira como una amenaza, como, uy, 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 ¿qué está haciendo eso? Y eso genera, agudiza la sensación de miedo y de inseguridad. Y ese es un paso muy importante y es de los primeros pasos, poderse mantener fiel a su propio sentir. Yo recuerdo cuando, de repente, tuve un cambio muy profundo en mi vida hace muchos años y en ese cambio profundo, pues, cambió la alimentación y empecé a desayunar zanahorias. Imagínate la facultad. ¿En serio? Simplemente zanahorias. Sí, zanahoria. Zanahoria cruda. Sí, zanahoria cruda. Me apetecía mucho. Me encanta. Y pensaba, pues, ¿también manzana? Pues, pues, no, no me apetece manzana. Zanahoria. Y me tiraba unas zanahorias peladas, sacaba mi tupperware y me comía, pues, un par o tres de zanahorias. Pues, imagínate, en el bar de la facultad, donde yo había ya pasado, pues, un año y medio de facultad, pues, comiendo, pues, como lo que todos, ¿no? La pastita, el bocadillo. Sí. Pues, saca la zanahoria. ¡Ah! No, eso es como, ah, el sospechoso que le ha pasado, dónde ha ido, qué le ha ocurrido, ¿no? Y a mí me preguntaban, ¿qué haces? Y no sabía qué responder porque era algo tan profundo que no sabía teorizarlo, no sabía explicarlo. Y me acuerdo la mirada de desconfianza de la tribu, ¿no? De, este qué raro, ¿no? Ahora... Se ha vuelto loco. Sí, sí, está comiendo zanahorias, ¿no? Está como una cabra. Claro, cuando tú miras y, ostras, yo estaba comiendo lo que sentía. Y en ese momento fue parte de un proceso que me llevó a dejar de desayunar. Yo no desayuno. Porque me di cuenta de que cuando me levanto no tengo hambre. No tengo hambre hasta las doce o la una. Y si como antes, entro en una digestión que necesito acostarme para digerir. Ya, te baja la energía, claro. Sí, para mí no tiene sentido levantarme para comer y me a dormir para digerir. No tiene sentido. Pero es muy individual, ¿no? Es muy individual. Sí, qué bien que digas esto, ¿no? Porque es verdad que este miedo al que dirán y a enfrentarte a la familia, a la tribu, a los compañeros de trabajo, lo tienen todos mis clientes, todos. Es un punto crítico allí. Hoy mismo, antes de nuestra entrevista, he estado contestando mensajes en grupos de Facebook que tengo de programas que hago online, ¿no? Y una estaba diciendo, le estaba preguntando a la otra, ¿y tú, Carol, cómo lo haces para cuando vas con la familia y con los niños, ¿no? Y es un punto clave. De hecho, yo misma lo pasé. Yo me acuerdo cuando hice toda esta transformación, yo venía de una relación de codependencia con mi madre muy grande en la que las dos comíamos exactamente lo mismo. Para mí era un referente a raíz de todos los trastornos de alimentación. Entonces, yo copiar exactamente lo que comía ella me daba mucha seguridad porque si no me perdía y volvía a, bueno, me volvían a ingresar, ¿no? Entonces, cuando empecé este cambio, de repente fui a su casa y eran como unas navidades y claro, yo no utilizaba el microondas, hacía otro tipo de desayuno, ¿no? Y ahí saltó la gran crisis en toda mi familia. Mi cuñada diciéndome que me había metido en una secta, que por mi culpa mi madre ahora no quería comer queso, mi hermano también, ella con miedo a que mi hermano se convirtiera a más vegano, etcétera, ¿no? Es como saltaron todas las alarmas. Entonces, claro, tú te tienes que mantener muy firme y estar tranquilo y saber, no sé, que a ti te apetece comer así y que no tienes que justificarte ante nadie y abrazar mucho el miedo del otro, no enfadarte, ¿no? Yo siempre les digo, no te enfades, ahí hay el miedo del otro, abrázalo, sé aún más cariñosa, dile que no pasa nada, ¿no? Porque pasa mucho esto que cuando tú estás haciendo un cambio, el otro a veces tiene miedo y boicotea tu cambio porque tiene miedo a que le implique cambios a él también. Eso es el miedo de la posibilidad, ¿no? De lo acordado. Y claro, esto se junta en que tú no quieres ser el bicho raro y yo siempre les digo, pues yo amo ser la bicha rara, es como, y lo llevo con orgullo, no pasa nada. Cuanto más rara me vean, más me gusta al final. No pasa nada porque al final también es porque es más raro el que decide desayunar un batido verde o no desayunar que el que desayuna cada día un café con leche, con azúcar y un bollo. Claro. Que al final es como el mundo está del revés, ¿no? Cuando tú empiezas a escucharte a ti misma y a comer alimentos que realmente te nutren, hay el otro miedo que te pone la sociedad que te empiezan a decir así, no sé si te lo dijeron, es, y vas a tener suficiente proteína y te va a faltar vitaminas y te va a faltar calcio y dices, ostras, mientras me comía el bollicao nadie me decía nada y de repente como zanahorias y parece que es que mi salud va a empeorar de un día para otro, ¿no? Claro, porque el bollicao ponía en el papel con cancio añadido. Ya estamos todos asados. Esto es broma. Lo que es también interesante es no caer en los establecimientos. Exacto. Y eso es algo que suele opiar. Yo recuerdo que en mi desconfianza y en mi miedo porque era una inseguridad, de repente zanahoria, ¿no? Me sentía inseguro enfrente al contexto de la comunidad, por llamarlo de alguna manera, de mis amigos, mi familia. Uno empieza a intentar convencer a los demás y sin darse cuenta lo establece. Y yo, si soy honesto, yo no sabía si comer zanahorias era mejor, peor o si iba a desarrollar zanahorias el resto de mi vida. No tenía ni idea. Solo sabía que me apetecía empezar a comer zanahorias, que no me apetecía seguir comiéndome el chucho o la caña de chocolate con crema cada mañana y que estaba investigando eso. Eso me llevó a no necesitar establecerlo e intentar convencer a los demás que comieran zanahorias. Para yo comer zanahorias y que toda la tribu comería zanahorias y yo sentirme mejor también. Exacto. Exacto. Esto creo que es muy importante. Yo siempre les digo, tú haz tu camino, los otros tienen que hacer el suyo y ya está. Y no intentas convencer a nadie de que lo tuyo es mejor porque es que a lo mejor tampoco es mejor. Es mejor para ti, ¿no? Yo ser vegetariano es algo que quise serlo desde que era pequeñita. Yo digo que nací para ser vegetariana, pero tenía el claro convencimiento de que no lo podía decir como que era lo bueno y saludable para todo el mundo, sino que era algo muy personal mío y que por lo tanto es vive y deja vivir. Que cada uno haga lo que quiera, pero yo sentía que me apetecía comer vegetariano sin ponerle una etiqueta de si esto es mejor para la salud o es peor o lo que sea. Y por uno es diferente y que cuando yo hablo de comer zen, significa comer saludable, energético y nutritivo ajustado a cada uno. Para uno será desayunar zanahorias, para otro será desayunar otra cosa, ¿no? Y al final es lo que tú dices, ¿no? Como no ir a lo preestablecido, estar más en contacto en quiénes somos nosotros, ¿no? Así es. Estaba recordando ahora una frase del Dalai Lama cuando le preguntan sobre si ser vegetariano o no, que dice el budismo. Y él expresa que el budismo apuesta por una alimentación vegetariana. Pero claro, cuando tú estás en el Tíbet, en ciertas zonas del Tíbet, te das cuenta de que a ciertas alturas no hay vegetales. Ya. Entonces tienen la carne, la carne del yak, que es una especie de... Ajá. Entre vaca, búfalo, peludo. Y comen mucha carne de yak. Entonces él expresaba esto, ¿no? Me parecía muy coherente, muy, muy coherente. Totalmente. No estigmatizar nada, porque de nuevo te comerás un estigma. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque al final se trata de aprender a ser uno mismo y ya está, ¿no? Y dejar que también cada uno de nuestro alrededor sea uno mismo. Y aprender a quererse así, aceptarse y amarse por lo que uno es, ¿no? Con sus luces, con sus sombras, con sus partes más amables, con sus partes que a lo mejor piensa que no son tan amables para otros, ¿no? Así es. Qué simple, ¿verdad? Y qué reto. Y qué reto. Pero es tan bonito. Yo quizás es que me encantan los retos, ¿no? Y cuando las personas me dicen, pero es que esto es difícil. Y digo, sí, ¿y qué? ¿Y qué pasa? No pasa nada. Es bonito también que haya, no sé, momentos difíciles, momentos en los que sé algo si te está costando más y tomarlo como un reto, como una oportunidad para seguir evolucionando, ¿no? Porque yo creo que en la vida vamos evolucionando hasta que nos vamos. Sí, y fíjate en una cosa muy curiosa. Y es que pensamos que es muy difícil, pero yo lo veo más difícil comer algo que no te nutre. Yo veo mucho más difícil luchar contra lo que estoy sintiendo para no sentirlo. A mí me parece mucho más difícil y, sin embargo, lo hacemos como si fuéramos, vamos, como si fuera súper fácil. Y no lo es. Entonces, poder abrirse a esa experiencia de reconocimiento de lo que realmente es simple y no, uno se da cuenta de que lo vemos difícil porque de repente revertimos una inercia. pero nada más. No porque sea difícil comer coherentemente o empezar a abrirse a un mundo personal oculto. Eso no tiene nada de dificultad. Bueno, yo creo que es lo difícil de que le pones el prejuicio de que es difícil porque no lo has hecho nunca. Entonces, es algo desconocido, es algo que vas a hacer por primera vez, ¿no? Yo cuando tenía que grabar ahora los podcast, pues es algo que es como la primera vez que lo haces y como no lo controlas y no sabes cómo va a ser, lo encuentras un poquito más difícil hasta que lo haces, hasta que empiezas a hacerlo. Fíjate qué bonito esto que expresas porque detrás de la dificultad está el miedo a que no lo sepas hacer. Claro. Porque si te fijas, uno de los grandes cambios que hay en el ser humano, por no decir el mayor físicamente hablando, es cuando empezamos a ponernos en pie de bien pequeños. Y si tú miras a un niño o una niña que se pone en pie por las primeras veces, no hay una consideración de dificultad. Hay una pasión por la experiencia porque no tiene miedo de caer. Lo mismo cuando nos montamos en la bicicleta a aprender a ir en bicicleta, tiene su dificultad, pero ese niño y esa niña no valoran esa dificultad porque están absortos en el descubrimiento de aprender a ir en bicicleta. No temen la caída y se caen y duelen las rodillas, pero uno se vuelve a montar rápidamente. A medida que vamos creciendo y empezamos a conocer el miedo como nuestro enemigo, cuando nunca lo fue, entonces un reto, una cosa que no sé, el descubrir algo, implica desconfianza y miedo. Y ahí nace la dificultad. La dificultad nace de un proceso intelectual en base a una imagen mental de la situación en la que estoy y el objetivo que quiero alcanzar que no conozco. Fíjate, esto que acabo de expresar que parece tan complicado. Somos nosotros complicando una situación natural de aprendizaje. Entonces, ostras, yo quiero aprender a comer coherentemente. Eso es un reto increíble. Claro. También porque creo que muchas veces le ponemos en el acto de aprender algo el hecho de querer aprenderlo rápido, de querer hacerlo de manera perfecta, nos exigimos y no toleramos y queremos evitar el hecho de, pues mira, es todo un proceso, no conseguiré hacerlo perfecto de un día para otro, ¿no? Así es. Y también el aprender implica que no sé. Y el no sé no nos gusta nada. Ya, es un acto de humildad, ¿no? Totalmente. Y nos lleva a un espacio de vulnerabilidad tan grande que vivimos en un mundo donde aparentamos saber y aparentamos no sé qué y las apariencias nos las creemos tanto que nos perdemos la oportunidad de aprender, ¿no? Es como aquel que se monta en la bicicleta, se baja al sillín para que los dos pies toquen en el suelo y va andando encima de la bicicleta a lear, ¿no? Dando la sensación de que, pues ya sabe. Bueno, llega un momento donde eso no te sirve y te sientes insatisfecho. Sí, es verdad. Y yo creo que es esto, ¿no? Es esta parte de ser humilde y de reconocerte que no sabes y que no pasa nada por no saber que igual que de pequeño tuviste que aprender a ir en bicicleta o a caminar o a comer, pues no pasa nada porque a los 30, 35, 40 años quieras reaprender a comer de otra manera o aprender cocina o aprender otro tipo de profesión y dedicarte a otra cosa porque también lo veo mucho, ¿no? Que es como que las personas como que dicen es que ahora ya qué voy a hacer, llevo 25 años dedicándome a esto, cómo voy a empezar ahora otra cosa, ya soy mayor. Y yo misma, ¿no? Me acuerdo que a los 25 años tenía como la creencia de que ya tendría que haber hecho algo de éxito, ¿no? Y que entonces yo estaba ahí inmersa en mi dolor y en mi ansiedad y los ataques de pánico y me sentía ya que era una desdichada, ¿no? Como que ya no haría nada de provecho en la vida, ¿no? Hasta que a los 30 años dije, no, ya espabila y haz algo y coincidió con mi transformación, ¿no? Pero esto también lo veo mucho, que como nos ponemos unas ideas, unas creencias, unos prejuicios y ahí nos enredamos mucho. Sí, totalmente. Además, somos tan fieles a lo que pensamos que pensamos que lo que pensamos es verdad, que lo que pensamos es tal como lo pensamos. Y cuando uno empieza a asumir sus propios pensamientos, lo primero que se da cuenta es que ninguno es cierto al 100%. Si no son ciertos al 100%, son aproximaciones. Si son aproximaciones, no me están hablando de la realidad. Si no me están hablando de la realidad, y estiras el hilo, estiras el hilo, y de nuevo llegas a la ignorancia. Y la ignorancia es un espacio tan profundo de honestidad y de humildad que cuando empiezas a entrar ahí empiezas a sentirte realizado a través de la ignorancia. Cuando hemos construido nuestra vida como una especie de huida constante a la ignorancia, que nadie vea qué ignorante soy. Sí, algo que yo siento que pasa cuando empiezas a sentir que solo sé que no sé nada y que todo es relativo y que no tengo la verdad absoluta de nada. Creo que hay ámbitos de la vida en los que es más fácil como vivirlo, más o menos en mi caso, ¿no? Pero hay ámbitos como en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando empecé toda mi divulgación de la alimentación saludable, es como que empiezas a decir, pues mira, las almendras son buenas para esto, esto es para lo otro, tal cual. Y a medida que fui haciendo como mi crecimiento personal, me sentía como que, ¿cómo puedes decir tan absolutamente certero algo? O sea, al final, todo es en base a mi experiencia y sí, a lo que he leído de ciertos libros, pero ¿quién me dice que estos libros tienen la verdad absoluta igualmente? Y que en unos años nos saldrán nuevas investigaciones que contradecirán esto. Y entonces empecé a tener un discurso a través de mis libros y mis redes y demás, mucho más de olvidaros de las teorías dietéticas, empezar a explorar, comprobarlo todos por vosotros mismos, ponerlo todo en cuestión. Pero ahí me enfrenté en que a las personas les cuesta mucho más esto, que no que yo les diga, mira, si te pasa esto, a partir de mañana come esto, esto y esto, y se te va a pasar todo, ¿no? Es como que constantemente es como ellos pidiéndome la receta mágica y yo yendo a, pues no hay receta mágica, no hay una dieta buena para todo el mundo, lo importante es conocerse en lo mismo, explorarse, escucharse, sentirse, etcétera, ¿no? Sí, no hay hechizos al final. De hecho, el hechizo mayor que yo descubro es mis propios pensamientos, que una vez pensados me hechizan creyendo como cantos de sirena, que me piden que crea en ellos, ¿no? Porque son tan insubstanciales en realidad. Y ahí empiezas a darte cuenta de nuevo, insisto, en la ignorancia, pero al mismo tiempo es un espacio de investigación espectacular, espectacular. Sí. Y algo que me gusta mucho es, por ejemplo, ¿no? Espacios como tus encuentros, ¿no? Como los que haces en... Yo he podido asistir a los de Barcelona, sé que los haces por todo el mundo, ¿no? Y creo que ahí son espacios en los que uno puede hacer esto, ¿no? Como puede conectarse más e indagar y encontrarse a sí mismo, ¿no? Y creo que esto es lo que buscas, por ejemplo, en tus encuentros, ¿no? Que la persona vaya ahí y pueda sentirse. Sí, es como... Vale, yo saco mi bicicleta, la pongo aquí y me monto en ella. Y bueno, pues a lo mejor ya sé pedalear, a lo mejor. Pero ahora voy a pedalear de esta otra forma. Y lo único que hago es investigar, no para que los demás pedaleen como yo pedaleo, sino para que se animen a investigar y a subir en sus propias bicicletas. Exacto. Porque, al fin y al cabo, lo más apasionante que yo encuentro y lo que me ha llevado a experiencias más increíbles es el autodescubrimiento. Sí. Porque cada vez que descubres algo en ti, estás descubriéndolo en todos. Y estás descubriéndolo en todo. O sea, la magnitud del descubrimiento es increíble. Entonces, la propuesta de una charla, de un encuentro es este. Es, ok, nos juntamos. La apariencia de que yo te voy a hablar y tú vas a escuchar. Pero no nos despistemos mucho en eso. Debemos investigar cada uno de nosotros. ¿Qué estamos sintiendo cuando escuchamos esto? ¿Y qué vamos a hacer con ello? Y para mí eso es un... Me siento muy, muy, muy agradecido por eso. Cuando me encuentro personas que se unen a ese propósito de autodescubrimiento. Porque dices una frase y ves a tres personas que se miran entre ellas con la cara de... ¡Guau! Porque se están descubriendo en sí mismas. Exacto. Eso es lo único que realmente tiene valor. Y creo que algo que tiene mucho valor de estos encuentros, ¿no? También es el hecho de compartir que, como tú decías, es un proceso individual. Pero que no estamos solos. Y en el hecho de descubrirte a ti mismo a través de lo que comparte otra persona. Te hace sentirte más conectado con el todo. De que todos somos uno. Y todos tenemos sentimientos y situaciones y dolores universales. Totalmente. Totalmente. Eso da una sensación de... No sé cómo explicarlo. Pero... En Curso de Milagros lo dice como que aparecen tus compañeros poderosos. ¿No? Poderosos porque están en su propio autodescubrimiento. Están descubriéndose y eso es lo más poderoso que hay antes de descubrirte. Explícanos un poco cómo fue tu proceso de autodescubrimiento. Sé que, como tú dices, empezó hace como mucho tiempo. Explícanos un poco cómo lo has ido andando hasta ahora. Pues desde muy pequeñito, yo recuerdo muy, muy, muy pequeñito, me preguntaba qué había sido antes de ser Sergi. Y yo sabía... Esa pregunta venía con una información implícita. Y es la de, te estás preguntando esto y nadie más se lo pregunta. Tendría tres, cuatro, cinco, seis, siete años. Fue la época en la que me preguntaba esto. Y la experiencia para mí era brutal. Yo dejaba de ver lo que veía y veía un universo entero siendo yo el universo y navegando yo en el universo. Era una paradoja. Y cuando esa experiencia desaparecía, me sentía un poco mareado y volvía a ver de nuevo el escenario en el que estaba. Si estaba en el colegio, pues el colegio. Esa era mi primera investigación. Para mí era muy importante tener el recuerdo de lo que había sido antes de ser Sergi para poder ser Sergi. A partir de ese momento, siete, ocho, nueve, diez, yo empecé a olvidar esa pregunta. Y empecé a preguntarme otras cosas. Como por ejemplo, ¿cómo aprobar exámenes? ¿Cómo hacer que mi mamá me ame más que mi hermano? Etcétera. Eran otras preguntas. Intercambié el set. La pregunta era simple y básica. ¿Quién ha sido antes de ser Sergi? Y empecé a cambiarla por un set más atractivo. ¿Cómo se llamaba? Por esa chica que me gusta. Todas esas cosas. Entonces, empezó con esas preguntas. Empecé a tejer un personaje que preguntaba esas cosas y obtenía el resultado de esas preguntas. Ay, que te he dejado de escuchar. ¿Ahora? Ahora. Cambié el set de preguntas. Sí, cambié el set de preguntas, ¿no? La pregunta básica por esas otras preguntas y empecé a construir una personalidad en base a esas preguntas y a esas respuestas. Respuestas que yo mismo me daba, yo personalmente me daba desde mi propia ignorancia. Entonces, ese personaje que yo tejí se empezó a romper a los 21 años. A través de una experiencia muy, ¿cómo decirlo?, inesperada, que irrumpió en mi vida y que la puso patas arriba, empecé a conectar con el mundo de lo sutil. Empecé a darme cuenta de que no tenía ni idea de nada, que todo lo que percibía era solo una microversión de la realidad. Y empecé a entrar en un estado de pánico. Estar como dos, tres años, dos, tres años con ataques de pánico. Porque las experiencias que yo tenía superaban tanto mi concepción de las cosas, yo sentía que mi mentalidad patinaba. Es como un engranaje que de repente iba a una velocidad mucho mayor de la que podía y patinaba, resbalaba y ahí entraba en ataques de pánico. Entonces, empezaba a tener experiencias que no comprendía, pero que las tenía, eran obvias, no las podía disimular. Empecé a perder mis amistades, fue cuando empecé a comer zanahorias. Y todos esos cambios que se empezaban a traducir fueron muy duros para mí hasta que llegué a un lugar donde me di cuenta de que ni tan siquiera me acordaba de mi nombre. Y eso fue muy duro, darme cuenta de que no me acordaba ni de mi propio nombre. Llegué a un lugar de impersonalidad, de despersonalización de mi propia construcción, del personaje que había construido. Algo en mí nació una voz interna que dijo, ya has llegado hasta aquí, ya lo has visto, ya sabes que no eres el personaje. Ahora regresa al personaje, sé el personaje. Termina tus estudios, encuentra un trabajo, sé el personaje, sabiendo que no eres ese personaje que... ¿Y pudiste hacerlo esto? Lo pude hacer porque fue un proceso natural. No fue que yo deshice mi personaje, porque yo deshacer mi personaje lo hubiera tenido que hacer desde mi personaje. Mi personaje no recordaba ni tan siquiera el pre-personaje, un estado de pre-conciencia sergi. Sucedió, ¿no? Fue como fui llevado hasta un extremo de despersonalización y con un yo-yo, como un muelle, regresé a un espacio sabiendo que lo que soy, que el que da las charlas, que el que está hablando contigo es un personaje llamado Sergi Torres, al cual me entrego completamente, del cual no dependo, del cual soy libre y estoy descubriéndolo. Estoy descubriendo qué es ser un ser humano, qué es ser Sergi, qué es lo que te estoy diciendo ahora, qué es esto que te estoy diciendo ahora. Me da la sensación que es un poquito como un desapego de ese personaje, ¿no? Como verlo como en una cierta distancia, como que eres el observador, no el conductor, sino el observador que observa el conductor, el Sergi, ¿no? Sí, y observa todos los procesos que surgen de él y todos los cambios, que no responden más que a un espacio más amplio, natural, ¿no? Hablabas antes de Andrés, ¿no? Sí. Andrés habla mucho, no solo de la daita, sino también de los planetas, de la disposición de los planetas como parte de nosotros también, ¿no? Sí. Y voy a llamarlo influencia, aunque no es el término que yo usaría, ¿no? Y él tampoco. Pero es como, no sé, como el baile, ¿no? La disposición del calidoscopio, ¿no? A medida que lo mueves, adopta distintas formas. Entonces, en esa despersonalización de la persona, empiezas a darte cuenta de, oh, esto es Saturno. Y no sabes qué estás diciendo, porque yo no sé de astronomía ni astrología, no tengo ni idea. Pero de repente siento un influjo, siento una... Saturno se expresa a través de mí. Totalmente. Y es una frecuencia, es una frecuencia, es una energía, es una conciencia, está vivo. Y es muy, muy interesante, muy interesante. Sí. Parece muy loco. Yo... parece muy loco, pero es que... Y la gente cuando a veces me escucha hablar es como porque les digo, hoy me siento mucho el Neptuno, ¿no? Que soy más portadora hoy de la energía de Neptuno. Y luego lo miras, ¿no? En los tránsitos, en el móvil y demás, y dices, madre mía, si estoy en los tránsitos de Neptuno, súper fuertes. Pero yo ya lo he vivido antes, ya lo he sentido, porque estoy conectada en este sentido. Luego busco la explicación, ¿no? Porque soy una persona muy mental. Y entonces luego, pues hay días que dices, ahí voy a comprobarlo, ¿no? Porque también es una forma para mí para aprender astrología, que es algo que me apasiona, que me amo y que está... Yo ya veo la vida con las gafas de la astrología. Para mí es un lenguaje con el que interpreto lo que me ocurre, la realidad, las personas, etcétera. Pero es esto, ¿no? Me di cuenta cuando empecé a estudiar astrología y a entenderla, que es que somos portadores, vehículos de consciencia de ciertas energías, ¿no? Y un día te sientes más saturnino, otros días más marciano y con unas ganas de hacer deporte y otros días estás más perezoso, ¿no? Y todo ese baile, ¿no? Eres tú, eres tu personaje, ¿no? Ahora fíjate, hay algo muy hermoso de esto que estás expresando. ¿Sabes ese grupo? Tiene un... Creo que se llama cardumen. El cardumen de los peces, que hay miles de peces, que todos giran a la vez hacia un lado. Oh, y el otro día lo vi con los pájaros. Y ganas... Todos juntos en un baile tan bonito. Eso es. Hay un movimiento, todos simultáneamente cambian de forma. Entonces, cuando tú empiezas a experimentarte como un espacio de conciencia donde todo eso transcurre a través de ti, cuando empiezas a ver que, por ejemplo, la frecuencia de Saturno te cruza, es normal que tu alimentación tienda a ser saturniana, saturnina. ¿Cuál es esa? No tengo ni la más remota idea. Tengo que investigar qué me está padeciendo en este momento. ¿Cómo mi cuerpo necesita alimentarse para poder sostener y fluir esa frecuencia saturniana? Por ejemplo, ¿no? No sé, es un... Cómo todo se ordena y se mueve cuando tú eres desprendido con tu imagen de ti mismo. Pues a mí no me gusta el queso. Pues a mí no me gusta tapo. Pues yo soy vegetariano. Pues a mí, que no me quiten la carne. Cuando tú te desprendes de eso, empiezas a dar cuenta de, ostras, estoy en unos días que no me apetece nada la carne. O estoy en unos días donde me apetece comer carne. Y empiezas a investigar y sentir y a descubrirlo por tu propia investigación, ¿verdad? Sí, yo desde hace como dos años y medio que viví mucho la sensación de... Soy llevada y tengo esta ansiedad porque me estoy resistiendo a aceptar lo que la vida está diciendo por mí. Y yo sigo con mi apego, ¿no? Estaba con otra pareja, no estaba con Andrés. Y entonces era, no, 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 porque tú has apostado mucho por esta pareja y aquí estás, ¿no? Y todo, ¿no? Y era como, me acuerdo un día Andrés que me dijo, ¿Tienes esta ansiedad porque te estás resistiendo a aceptar lo que la vida ya ha decidido por ti? Y fue como cuando realmente un día dije, Nuria, para tu mente, para de intentar entender en qué momento te has enamorado, te has enamorado de otro, en qué momento tal, y siente y entrégate, ríndete en el sentido más bonito de la palabra, ¿no? Ahí desapareció esa ansiedad. Ahí empezó la vida bonita, ¿no? La paz y la entrega y el amor, ¿no? Es como, pero los días previos, la semana previa, uy, qué ansiedad, qué llorera, qué sentimientos de culpa, cuánto apego, ¿no?, a una vida que creías que habías construido, que tenías que seguir esa sí o sí, ¿no? Uf, qué salto al vacío, ya, como te he dicho antes de la entrevista, solo me relajaba cuando Andrés me hablaba, que me hablaba durante siete horas y yo solo gemía, de mí solo se habían gemidos de dolor, no podía ni armar una palabra y solo me calmaba él y tus vídeos. Sentía un, es esto, Nuria, es esto, aquí estás en casa, que fue brutal. Siempre digo que fue mi último gran salto al vacío, no sé si habrá algún otro más en mi vida, no le tengo miedo, me encantaría, si algún día tiene que venir, pero fue como, ¡guau! Me acuerdo de llamar a mi terapeuta, desesperada, cada hora, Graciela, Graciela, que estoy mal, no puedo parar de llorar y qué ansiedad, ¿no? Pero confié, era como una sensación de confía, Nuria, detrás de este salto al vacío viene, ¡fuah!, las alas y la libertad. O sea, tenía mucho miedo a la libertad y es algo con el que conecté el miedo a la libertad. Eso es. De hecho, una de las grandes presiones que nos damos a nosotros mismos es el mantener nuestra situación de vida, mantener nuestro personaje, que nada se caiga, la relación, el trabajo, nuestra forma de ver las cosas. Poder permitir que eso se venga abajo nos da mucho miedo, pero esa es la libertad. Y cuando digo permitirlo, no digo que hagamos que se venga abajo, digo permitirlo. Porque cuando yo permito que una relación, por ejemplo, se disuelva, ¡oh! puede suceder, como me sucedió a mí, que no se disuelva, al contrario, se transforme en otra cosa completamente distinta. Exacto. Sí, al final yo no hice nada para que sucediera todo eso. Estaba sucediendo en mi vida, entonces es como, ríndete, Nuria, acéptalo, ¿no? Pero claro, tú vas con las ideas preconcebidas, ¿no? Y te estructuras tu vida y esto voy a hacer en un año y en dos años, en tres años. Y desde entonces, cuando me preguntan, Nuria, ¿qué quieres para tu vida? En un año, en dos años, en tres años, en cuatro años. Digo, yo qué sé, no tengo ni idea, yo estoy ahora aquí en el presente. Andrés a veces me pregunta, amor, ¿por la noche vas a querer hacer esto? ¿O en dos horas? Y él ya sabe cuál es el guiño, que es, uy, aún falta mucho, no lo sé. Ya, cuando llegue el momento, ya sentiré una cosa, sentiré la otra. Pero claro, para mí todo esto era nuevo. Porque yo venía de una Nuria, de una construcción de una Nuria, en la que lo tenía todo controlado, todo planificado, comía lo que sabía que tenía que comer en cada momento, según los parámetros que yo había decidido. Bueno, todo, todo. O sea, era un bafón cambio muy grande, ¿no? Entonces, claro que hay esos ataques de pánico, como los que tú viviste, ¿no? Sí, y no son más que un proceso normal de sanación, donde la mente no soporta más un sistema de pensamiento antinatural, antivida, basado en la reacción constante ante cualquier cosa que parezca ser una amenaza. No lo sostiene más y empieza su propio proceso de destilar como un volcán. No hay presión, no sostengo más y empiezo a escupir lava. Sí, es verdad, porque yo cuando tuve mis primeros ataques de pánico cuando estaba en la universidad, claro, fui a ver a muchos psiquiatras, terapeutas, psicólogos, me dieron mucha medicación, me daban tres orfidals para dormir, tranquimacins, rigotrils, de todo. Porque era un estado constante de ansiedad y ataques de pánico que tenía que ir cada dos días al hospital, ¿no? Con un ataque de pánico. Y nadie me sabía explicar por qué me estaba sucediendo eso. Pero yo sí que me estaba dando cuenta o tenía la sensación que es como que mi cuerpo o algo mío había dicho, basta, no soporto más esto, no puedo seguir más así. Hay algo que he llegado ya a un tope. Eso es. Y fíjate que, diciendo esto, en mi caso fue igual, pero las experiencias no eran desagradables. Las experiencias eran increíbles. Eran tan increíbles, tan hermosas, que mi mentalidad no las soportaba. Porque tanta belleza, de repente, estaba en contradicción con mi visión opaca de la vida y del mundo y de mí mismo. Y mi cuerpo también. Llegó un momento en mi mentalidad, dijo, no soporto más esto. O sea, no lo puedo integrar. No lo integro más. ¡Wow! Te quería también hacer como una pregunta y así para ir terminando. Cuéntanos un poquito en qué consisten los retiros que veo que haces, a los que aún no he podido ir nunca. He podido ir a tus encuentros, pero no he podido asistir a uno de tus retiros. Algún día lo haré. Y cuéntanos un poquito cuál es la intención con estos retiros que organizas. Que sé que lo haces incluso en Nueva York. Sí. Detrás de ellos, en realidad, personalmente no hay una intención. Yo siempre hago algo post-invitación. Alguien me invita, entonces si vibro, si mi función es hacer eso, voy y lo hago. Entonces voy sin intención, me siento en la silla y empezamos el retiro. Igual que empezamos los encuentros. Vale. Y a partir de ahí va surgiendo, va surgiendo, va surgiendo, va surgiendo, se va construyendo, se va construyendo. Y todo lo que surge se suma y amplía y tiene sentido e incluye, e incluye, e incluye. Y termina sucediendo que todos los que estamos allí alrededor de un propósito, de alto conocimiento, de descubrirnos, nos vamos potenciando los unos a los otros. Es individual, pero todos apuntamos a la misma dirección y su potencia. Y ocurren cosas espectaculares. Entonces el retiro se convierte en un espacio donde lo imposible suceda o donde lo imposible se haga manifiesto o se pueda ver o donde lo que damos por certero y que es así se pueda desconstruir. Y es muy, muy hermoso. Para mí es, si os salgo de los retiros, con una sensación de agradecimiento profunda a todo lo sucedido y a todos los que estuvieron acompañando el retiro. Y otra pregunta, así de... Yo soy una persona muy curiosa, ¿eh? Entonces me gusta mucho saber cosas... Adelante con la curiosidad. Exacto. ¿Tienes intención de escribir otro libro? Porque el último fue el ¿Me acompañas? Sí. ¿Habrá más libros? No tengo la intención de escribir más libros. Sin embargo, me han hecho varias propuestas a nivel individual que no he sentido porque estoy atendiendo otras. De repente ha aparecido tres proyectos de libro. Estoy trabajando simultáneamente con tres personas distintas. Entonces, no sé cuándo darán la luz, pero están ahí. Estoy disfrutando muchísimo, aprendiendo muchísimo en ellos. Entonces, lo que estoy intuyendo es que en esos libros está, más que un contenido propio, está esa frecuencia del descubrir, la experiencia del no dar nada por hecho y acompañar a quien lee a descubrir junto con nosotros lo que estamos descubriendo para que lo pueda descubrir desde su propia visión. Y hay tres aspectos. Uno que es social. Hay otro proyecto que es en el mundo de la biología. Ah, guau. De la vida humano, aspectos fisiológicos. Y hay otro que es... Bueno, para mí es lo que más me está aportando ahora, que es un libro de ilustración con una familia de unos personajes muy divertidos y, bueno, que estamos ahí trabajando con ellos. Vale, entiendo que son proyectos de colaboración con otras personas que te han contactado y te han comunicado su idea de hacer algo contigo y a lo que tú te has sumado porque te has resonado y lo has sentido así, ¿no? Sí, de hecho, los tres libros están naciendo como consecuencia de no nos hemos juntado para hacer un libro, sino que nos hemos juntado para jugar y divertirnos. Y en ese juego de diversión está tomando esa forma. ¿Y alguna otra cosa que nos puedas contar que va a suceder en Sergi Torres? No, no, porque fíjate que incluso... A mí me gusta mucho desprenderme de todo lo que hago. Si a lo mejor por cuestiones organizativas, por ejemplo, en noviembre, finales de noviembre, vamos a estar en Chile en un retiro. Entonces, si por cuestiones organizativas ya se tiene que empezar a planificar, pues se planifica, pero estar desprendido de la necesidad de tener que ir a hacer un retiro o de seguir haciendo esto que estoy haciendo. Entonces, ahora, por ejemplo, las charlas de la Villarroel, que supuestamente ya debería de haber firmado la siguiente temporada, pues no lo estoy haciendo porque no hay en mí ese impulso. Entonces, estoy atento a ver si es que eso implica que cambiamos de espacio. Me pareció bien que cambiabas de espacio, ¿no? Eso sí es una consecuencia misteriosa. Porque una de las posibilidades de ese no me surge seguir en la Villarroel es a lo mejor estamos cambiando de espacio. Entonces, de repente, uno de los espacios que estábamos considerando justamente es el espacio que la compañía que nos alquila la Villarroel nos ha dicho, no puede ser la Villarroel, tiene que ser este otro espacio. Podemos hacerlo en este otro espacio. Entonces, investiguemos en este otro espacio. Pero no sé muy bien si es que se han terminado las charlas y que voy a seguir. No lo sé, no lo sé. Me sabrá que cuando esté en ese otro teatro, dando la última charla de la temporada, podré ver si es esa o la primera charla de otras nuevas charlas o si ha terminado las charlas, no lo sé. Vale, pero me da la sensación como que tú no vives lo que haces, como que es un trabajo del cual tienes que de ahí sacar un dinero para pagar a un equipo que trabaja contigo. Lo digo porque es algo que me interesa, porque es algo que yo sí que siento como que me enfrento. Como que, en el fondo, a mí me gustaría tener la sensación de que no es un trabajo y que el dinero no me preocupa, para decirlo de alguna manera, y que simplemente estoy aquí para entregarme, para dar y para compartir, pero luego sí que, evidentemente, hay un equipo que te ayuda, que tienen unos sueldos, que hay que pagarlos, ¿no? Entonces, como que yo vivo como mucho de, como tú, ¿no? De, ay, esto ahora no lo siento, ¿no? Yo tengo una amiga que trabajó conmigo como assistant que se reía de mí porque me decían, ahora no lo siento, ¿no? Ahora no lo siento, ¿no, Nuria? Y como que hago y deshago mucho, ¿no? Pero me doy cuenta que a veces hay una parte mía, una parte de pensamientos que dicen, Nuria, vigila hacer y deshacer. Nuria, necesitas como aún una cierta seguridad. Y a veces aún estoy como así, ¿no? Con esta dualidad. Y noto que tú no la tienes, ¿no? Porque es la misma situación, pero vivida desde otro lado, quizá. Yo no veo unas personas a las que mantener con un sueldo, sino que es algo orgánico. Por ejemplo, hacemos la charla y mucha gente pide que se colgue la charla. Aparece un grupo, un par de personas, son un proyecto libremente, me dicen, Sergi, grabamos y colgamos. Ah, ok, es sincrónico, perfecto, adelante. ¿Cuánto pedís? Tanto. Ah, pues venga, tomad esto. Entonces surge alguien, ¿no? Que dice, oye, tú sabes que si pones anuncios en YouTube, con las visualizaciones que tienes, te puedes pagar, puedes costear los vídeos. Entonces digo, wow, déjamelo mirar. Y lo miro y no lo siento, no, no quiero poner... No me preguntes por qué. Me pasa lo mismo. Pues en nuestro canal oficial, pues no hay anuncios en nuestro canal. Y ese dinero llega de otra manera. En el momento en el que no llegue, pues no habrá vídeos. ¿Y por qué? Pues porque ya no es el tiempo de los vídeos. Entonces, ¿estamos pagando un teatro? Pues porque la gente viene y se sostiene. En el momento en el que la gente no venga, pues no hará falta un teatro y podremos hacer una salita más pequeña. O a lo mejor ya no hará falta charla. Yo lo sabré en el momento en el que vaya sucediendo. Entonces yo no hago esto para ganarme la vida. Para obtener un dinero para poder seguir haciéndolo. Uf, es muy doloroso para mí. Sí, claro. Te lo pregunto porque yo estoy como muy en esta sintonía, ¿no? Me siento como muy así. Con Andrés siempre lo explico, ¿no? Que para mí es como que yo simplemente quiero dar, quiero divulgar, quiero compartir todo lo que a mí me está ayudando, me está sirviendo. Pero luego es lo que tú dices, ¿no? Te viene alguien y te dice, pero Nuria, ¿sabes que si hubieses hecho esto así, esto así, pues hubiese venido más gente? Entonces es como que tienes que decir, vale, sí, pero no pasa nada, ¿no? No ha surgido, no pasa nada, ¿no? Y fíjate, fíjate, cuando yo me detengo y miro el pensamiento, si hago esto vendrá más gente, cuando yo miro este pensamiento, a mí me duele mucho. Claro. Es doloroso. Es doloroso. Querer que venga más gente de la que viene, a mí me duele. Entonces, actuar en base a un pensamiento que me genera dolor, no lo hago, simplemente. Claro. Pero no porque no me guste, sino porque para mí no tiene sentido sentir dolor. Exacto. No es como, de nuevo, al ejemplo de la bicicleta. Si en la bicicleta pongo unos clavos en el suelo, cuando caiga, así tendré más miedo de caer y no me caeré. Porque, bueno, pues a mí me duele cuando me caigo, porque no tiene sentido. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, era ya un tema como muy personal que quería hablar contigo y porque sé que hay muchas personas que me rodean, que viven en esto mismo, o otras personas que tampoco se dedican a lo mismo que yo, ¿no? Sino que personas que hacen programas conmigo y a medidas que se siente como que, por un lado, quieren una cosa, quieren ser más ellas, pero, por otro lado, alguien les dice, no, pero esto no lo puedes hacer porque, entonces, pues vas a perder este trabajo. Entonces, son miedos, ¿no? Son, son... Sí, y este proceso tiene que ser natural. Es natural, orgánico. Yo, cuando dejé mi trabajo, a cabo de dos años, dos años, alguien me invitó a hacer mi primera charla. Y habían tres o cuatro personas en esa charla. Y yo la recuerdo como lo más hermoso que... Bonito, sí. Y es súper bello, es súper inocente. Sí, sí. Sí, yo también recuerdo mi primera charla, ¿no? Que vinieron 40 personas y yo estaba súper nerviosa, la boca seca, una responsabilidad, es decir, hay 40 personas aquí que han venido a escuchar lo que les tengo que decir sobre detox en ese caso, ¿no? Y era como, guau, y una ilusión, ¿no? Y al final creo que yo, Andrés se ríe de mí porque me dice siempre, tú, si no te hace ilusión, no lo haces, ¿no? Él es muy saturnino, ¿no? Es el deber y tal. Y yo, pues sí, lo siento, yo soy así. Si no me hace ilusión, no lo hago. Y me da igual el dinero que haya por en medio, me da igual que me ofrezcan esto, me da igual que me ofrezcan lo otro. Y lo mismo con colaboraciones, porque a medida que vas teniendo, pues, más visibilidad en redes sociales recibes, no sé cuántos tipos de colaboraciones, ¿no? Hay personas que te ofrecen colaborar en esto, en lo otro, promocionar esto, y digo, es que no lo siento, soy incapaz de hacer algo que no siento. Sí. Soy incapaz. Totalmente, de acuerdo. Sí. Bueno, Sergi, pues me sabe mal, pero te tengo que despedir. Y de verdad que ha sido como un placer, me estaría horas y horas y horas y horas aquí hablando contigo, porque para mí es una oportunidad también para poder hablar contigo después de ver tus charlas en YouTube, cuando tú dices que agradezco mucho que no haya anuncios, la verdad. Muchas gracias. Porque no los soporto los anuncios, ya no me gustaban cuando era pequeña y miraba la televisión, y era, ¿por qué me ponen este anuncio aquí? Y mira que yo durante ocho años me dediqué a hacer anuncios y series de televisión y cine y muchos anuncios, ¿no? Pero es algo que no me gusta nada. Entonces, no tener anuncios en tus charlas creo que estropearían absolutamente todo el discurso y me gusta mucho que puedas ser coherente, ¿no? Sí, todo que hay personas que hemos visto que descargan los vídeos, los cortan y ponen anuncios y los colgan en sus canales. Ah. Eso también lo hemos visto. Es verdad. El otro día vi que había un vídeo tuyo colgado de una parte de una charla tuya y vi el nombre y dije, pero si no lo ha colgado él, es de alguien que lo ha colgado. Sí, eso es una paradoja, es una de las cosas que pasan en nuestra sociedad, ¿no? Ya. Se llama parasitismo, pero también forma parte de la naturaleza, ¿verdad? Sí, sí. Tiene calidad. Exacto. Yo hice un vídeo hace un tiempo que necesitaba expresar cómo me sentía a raíz de que hubiese gente que había plagiado literalmente programas míos, e-books míos, ¿no? Digo míos porque al final es como que los he puesto yo ahí, ¿no? Ya sé que el conocimiento viene en todos, ¿no? Pero cuando... No es propiedad nuestra, en realidad. Sí, pero cuando cogen toda la estructura y te lo hacen gente, además que a los que tú te has entregado en tu amistad, pues ahí hay un dolor, ¿no? Entonces hice un vídeo explicando todo esto y luego la gente me dice, tienen razón, ¿no? Eso forma parte de la vida también, ¿no? Pero hay que hacer... Yo abrazo, no intento negar que eso no me dolió o me empequeñeció durante un tiempo porque en lugar de crecerme y pensar qué bien estoy haciendo las cosas, que la gente quiere hacer lo mismo, yo sentí el dolor de decir, pero es que esta persona era amiga mía, ¿cómo me ha hecho esto, no? Es decir, no lo entiendo. Y abrazo ese dolor, no intento hacer ver que no me dolió o que no me afectó. Sí, me afectó, lo abrazo, lo siento y se me pasará cuando se me pase, ¿no? Y además, en el fondo, no sabemos el porqué de las cosas. Cuando veo estos vídeos en otro canal donde están mis charlas con anuncios, que es la versión opuesta a la que yo he decidido mantener para cuidarlos en nuestro canal, es parte de mí también. Es parte de mí y nunca sé cuál es el resultado final de eso, ¿verdad? Ya. Entonces, tiene cierta belleza también poder verlo y descubrirlo. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Vale, Serri, pues esto. Muchísimas gracias. Esto es que te daría las gracias un mil y una veces, no solo por el podcast, sino por todo lo que me has enseñado, aportado y transmitido e inspirado durante mucho tiempo y lo sigues haciendo. Así que, gracias de nuevo, Serri. Antes de acabar, te invitamos a que, si no lo has hecho aún, te unas a la familia Sen a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast para no perderte el contenido exclusivo que Nuria comparte con su comunidad. Así podrás estar al tanto de todas las novedades que se avecinan estos meses. La primera de todas es el lanzamiento de su programa estrella Vida Sen Transforma Tu Vida, que abrirá sus puertas en una nueva y renovada edición en octubre. Entra ahora en www.vidasen.com, conoce todos los detalles y apúntate a la lista de espera para recibir información prioritaria y estar al tanto de todo. Ha llegado el momento de transformar tu alimentación y tu vida. Recupera tu salud, conócete mejor y siéntete bien cada día de la mano de Nuria Roura y su método Sen para llevar una vida saludable, energética y nutritiva. Suscríbete para no perderte ningún contenido y recuerda, no se trata de comer menos, sino de vivir más.